Ay, ay, dale, dale duro para allá El puente va a asustar, mi gente, yo no creo que todo pasa el motor Dale, dale, para allá Ay, 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 prendido Señores, pasamos todo Yo les paso esos pasitos, pide Y eso es para ti, pata Vamos a empujar, señores, hablamos ahora Señores, Eric NC en pesca, vamos a bucear hoy Está poniendo la careta, la máscara La máscara de Vendetta Y miren lo otro, que nada de la orilla ese Voy a sacar una vaina bacana ¿Qué tú vas a sacar? Una picua Diablo, a menos me gustaba ver en la playa Ahí va, él en sí, él en sí Vamos a ver si trae una langosta Ah, pero tú no aguanta la respiración No, mucho, no Señores, va a sacar una langosta Vamos a ver qué es lo que es Y el otro buzo Y se tiró Este es el felo Race Y Pero Eric NC sube más rápido que lo que baja Diablo Mira, mira, mira Estoy con el cajul para arriba La langosta Va a traer la langosta Va a traer la langosta a Eric NC Mi gente, suscríbanse y denle like Apoyen a Eric NC ¿Qué hace la marihuana? ¿Qué hace la marihuana? Acá está lo que hace la marihuana ¿Qué hace la marihuana? Mira lo que hace la marihuana ¿Qué hace? Hazla otra vez, hazla otra vez Mango, mango Mira cuánto mango No, tú cuando ves una Hace el video del tipo Dice que De los medadores de los Power Rangers Y de los Avengers Sí, ni con esto Sí, ni con esto Ya, salón Se salmó Le tiró la langosta Pero no la pescó ¿La viste? ¿Una guavina? Un peje ¿Una langosta? Un peje bien buena Mira, a ver, mátalo, mátalo Él en sí Atrás de un pescado Digo, de un peje Porque el pescado todavía no está pescado Mi gente, estamos en Miches El río del Luno Está feo, sí Pero estamos aquí el tío Ahí estábamos los motores Subimos Y allá abajo, bacanísimo Durísimo Y cuando vamos otra vez Vamos a venir en corredora En KTM cada uno Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué ha visto, Julio, para ir? Julio, está el tipo de veas algo ¿No ha pegado o no? ¿No ha visto o no? Obvio No ha visto o no, señores Eso se llama alga, señores La alga también se da en el río Y en la playa Una alga Eso pica Eso Eso pica mucho Madreta Eso es una basura Hay que Medio ambiente Hay que cuidar la naturaleza Mi gente, suscríbanse Y apoyen Que vamos a limpiar el río Eri va a comprometerse a limpiar el río Mane como un tato sucio Si llega sin like Eri va a venir a limpiar el río Va a sacar toda esa alga Toda esa basura Que hay miles de De potes Miren La próxima vez Eri va a venir Y yo Santana08 Me pueden buscar en YouTube Y vamos a venir Nos vamos a comprometer A limpiar el río A cuidar nuestra Nuestro ambiente Y nuestra tierra Señores La naturaleza Que pescate Esta chota muy negro ahí Me lo vi Cogí miedo Señor Ese es un hombre Pendejo Cogí miedo Este Aquí dejamos el video No te saben Señores Suscríbanse Mi gente Que lo que Miren Después que yo dije Aquí se acabó el video Me den 3 Y maté Esa 2 Señores Esta Esta pilapia Tilapia Este camaroncito Que le damos Una cocina Bacana Y nada Mi gente Señores Miren como va la pesca Enséñale fuerte Felito pesco Ese me olvido Enseñárselo Yulie Y el negro Eri Felo Eri 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 Señores Miren donde están Los tigres Son Las 7 de la noche Y miren donde están Ahora si se acabó el video Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Elie Es el fin Es la vuelta Gente Hablamos ahora Po